sale un poco yo creo de los proyectos tuyos que más has triunfado ahora has sacado el libro tío chavales chequearos por hoy el libro, hay que hacerles pagar el libro importante, pero algo que sí destaco mucho y a día de hoy lo llevas en el puto pecho es la marca de RQ tío si quieres contarnos un poco de que nace eso la idea un poco pues a ver realmente yo siempre he sido un apasionado de la ropa y quise sacar mi propia marca de ropa en su momento entonces bueno digamos que cuadre con gente que sabía del mercado textil, como funcionaba, como lo podíamos hacer lo tiramos para adelante, el logo además lo hice yo, este es el logo originario al que tanto le tiran y tal creación mía, y le tiramos para adelante con la RQ y digamos que luego todos los proyectos que vienen relacionados con la marca que yo no sabía que iban a venir de la mano de la marca pues fíjate nacen de este proyecto, el primero fue el de patrocinio freestylers directamente para el tema del ascenso, el primero fue Coloso me contactó Coloso por Instagram y me dijo mira brother, me tengo que ir a Supremacía que es en Perú, Colombia, Perú, tal creo que eran 500 euros, una cosa así de desplazamiento y a ver cómo me podría ayudar, un crowdfunding tal, publicitarme y yo estuve pensándolo, me acuerdo donde estaba, estaba en un lugarito envenidor con mi parienta tomándome un mojito de fresa, me acuerdo perfectamente y me hizo así la mente y dije hostia, si yo estoy en una posición favorable, donde estoy comiendo del freestyle, donde el freestyle me está dando tanto y me da la oportunidad de vivir de lo que quiero y bien y tranquilamente, por qué no apostar por la gente que está adentro con menos recursos que son muchos, que tienen mucho talento pero no pueden costearse este tipo de cosas y le dije, mira Coloso, vamos a hacer una cosa mira, yo tengo una marca de ropa pam, 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 pam te la pones y yo te pago las cosas y digamos que le patrociné ese primer viaje internacional a Supremacía y él se ponía la ropa, cambió ¿qué pasa? que luego cuando volvió dije, hostia, esto lo podría hacer de continuo con más gente y hablé con él y dije, vale, pues te patrocino el ascenso de FMS Colombia tal, 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 tal y a partir de ahí ya dije esto hay que hacerlo en España y pam, y ha empezado a fichar gente a mover, pam, pam, pam y luego un montón de proyectos que han venido a la mano de patrocinar un equipo de fútbol como es Guinea Ecuatorial en Madrid el patrocinar competencias que bueno, yo ya he montado la mía aquí en Torra pero patrocinar la de Rey de Barras en Guinea Ecuatorial Perros de Calle ahora en Argentina el tema de hacer las RQ Musics ahora en la RQ League y un montón de cosas que tienen relación con la marca que ha nacido ahí del proyecto que al final la marca no da dinero porque cubre muchísimas necesidades de talento guau, perdemos un montón de pasta ya va, ya va y ahora con la liga flipas o sea, quiero decir si es que poner el aire ya me ha costado 1200 pavos ¿sabes lo que te quiero decir? o sea, es una cosa a fondo perdido que simplemente pues la marca se involuca apuesta por el talento y bueno, pues hay gente que lo llama blanqueamiento de imagen hay gente que lo llama amor por el underground o por el arte la disciplina o lo que sea y bueno básicamente nosotros estamos ahí trabajamos, lo hacemos y para adelante y quien quiera bancar que banque y quien no pues nada en tema proyecto eres el Ibai del freestyle mira que no es por comparar ¿sabes? pero a veces lo he dicho de que si a mí no me cortaran las alas sí que hubiese sido el Ibai del freestyle y a lo mejor en vez de hacer en un local la RQ League lo hubiese hecho en un estadio pero como siempre se ha tratado de limitarme pues tal vez no estoy en el máximo potencial que a lo mejor me autolimito yo por ser tan transparente y por ser tan crítico y a lo mejor debería de chupar alguna polla como hace alguno para llegar y justamente este tipo de declaraciones van en contra mía pero en la que hay porque sé lo que hay y cómo se maneja por dentro el percal pero al final soy como soy soy transparente trato de ser educado siempre con buena forma de dar respeto pero si yo opino X le voy a decir X de la mejor manera posible pero X entonces creo que eso puede que me haya mermado ¿sabes? que al final sea un autosabotaje incluso que eres tú tío quizá siendo un con filtro censurado comiendo polla sin más sería otro grado de contenido así que no es diferente entonces que tú seas así tan tachado de muchas cosas pero eres quien eres por eso tío me lo han dicho muchas veces bueno es que si no fueras como eres yo creo que no hubiese destacado puede ser no sé pero eso es un futurible tal vez si me hubiese relajado en su momento a lo mejor hubiese desaparecido o me hubiese integrado también de que no sé estaría en FMS de jurado o estaría trabajando para el Red Bull de Caster como están muchos o estaría haciendo una liga mucho más potente en un estadio no sé son futuribles pero ya te digo que a mí me han cerrado muchísimas puertas obvio y las he tenido que abrir yo a patas vale pero siendo Rodrigo que se haga ¿eres feliz? bueno por supuesto pues ya estoy muy feliz muy feliz o sea tengo la vida soñada o sea vivo en mi casa tranquilamente con mi mujer voy a ser papá tengo un montón tengo un montón de hijos raperos también o sea quiero decir yo vivo tranquilísimo viviendo de lo que me gusta de lo que me apasiona que son las baterías de rap la comunicación un montón de proyectos económicamente me va muy bien a nivel amistades y tal sigo teniendo las mismas que siempre la fama también es un complemento aunque tiene sus cosas buenas o cosas malas total sí muy feliz no no ¡Gracias!